La Biblia enseña esto El perfecto amor Echa afuera Todo Temor Echa afuera Echa afuera Porque temes El Señor te dice hoy Porque temes No temas a nada El perfecto amor Echa afuera Todo temor Echa afuera Señor tú me has amado De aquí en adelante no debo a nadie Mi vida vieja ha pasado aquí Toda mi vida es hecha nueva No tengo nada que darle cuentas a nadie Hello El perfecto amor Eso qué significa pastor Qué debo de venir a Jesús Señor en ti Yo voy a encontrarme Señor tú eres el único Quien me puedes ayudar Reyes ya pasó Pasó Reyes Alguien no le han dado regalo Levante la mano Alguien no le han dado regalo Quien más Alguien más Uno Solo uno Allá veo Dos Tenga la mano levantada Los que no han recibido regalos Hoy pueden recibir el mejor regalo Jesús Jesús Es el mejor regalo de Reyes No hay nada Como tener a Jesús En el corazón El perfecto amor Echa afuera todo miedo Entonces Why are you afraid Porque tienes miedo Pero es que pastor Es que se va a enterar ¿Enterar de qué? Mi vida vieja ha pasado De modo que si alguna criatura Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron aquí Todas son hechas nuevas Todas Si o no iglesia ¿Cuántas van a ser hechas nuevas? Todas ¿Cuántas? Todas Por lo tanto no vuelva atrás Don't Go Back Si alguien te quiere acusar de algo Dile Mira Eso Y muchos pecados más Están En la cruz de Cristo Que yo ya los confesé No tengo nada Que deberle Al diablo Esa vida Esa palabra Te traerá Tranquilidad No tengas miedo A nada Yo soy tu padre Dice el Señor Y el Señor Te dice iglesia Yo soy tu padre Yo te di la vida Y solo yo tengo el poder De quitártela Nadie te la va a quitar Hasta que yo decida Nadie ¿Por qué? Porque el perfecto amor Nadie puede acusarte El Señor está contigo ¿Cuánto lo creen? Y si Dios está conmigo Dice la canción No temeré ¿Cierto? No temeré mal alguno Hablábamos conmigo Mil caerán a la derecha Y diez mil A la izquierda Diez mil ¿Qué pastor? Va a las enfermedades Lo que sea hermano Pero dice A ti A ti ¿Qué dice? No llegará Si Dios está contigo Tú tienes la vida Tienes la vida Y no la muerte Y no la enfermedad De pronto Aceptaste la enfermedad Porque te vino el dolor Te vino esto Y de verdad Mi abuela murió No aceptes esa enfermedad Porque el Señor Está contigo El Señor He dicho El Señor Está contigo No vamos a aceptar nada Vamos a tener fe en Dios El Señor Nos ha llamado ¿A qué nos ha llamado? A tener vida En esta nación A creer Que aquí Fluirá leche Y miel Es más Ya está fluyendo Ya está fluyendo Dice el Señor Apacentando las ovejas De Getro Su suegro Moisés Sacerdote de Madian Getro Era sacerdote de Madian Llevó las ovejas A través del desierto Y llegó Hasta Oreb Monte De Dios Y se le apareció El ángel De Jehová Estamos hablando de Moisés Y se le apareció El ángel De Jehová En una llama De fuego En medio De una Zarza Y él miró Y vio Que la zarza Ardía En fuego Amén Y la zarza No se consumía Entonces Moisés Dijo Iré yo ahora Y veré Esta grande Visión Por qué Causa La zarza No se quema Moisés Vio Fue a ver La gran visión Por qué No se quema Esa zarza Que tiene Ese arbusto Que no se puede Quemar Viendo Jehová Que él Iba A verlo Llamó Dios En medio De la zarza Dios En medio De la zarza Sale Y le dice Moisés Moisés El Señor Respondió Él Eme aquí Y digo No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra santa es Y digo Yo soy el Dios De tu padre Aleluya Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Entonces Cubrió Su rostro Porque él cubrió El rostro Porque tuvo Miedo Tuvo temor De mirar a Dios Dijo luego Jehová Bien he visto La aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he oído Su clamor A causa De sus Exactores De sus Depredadores Pues he conocido Sus angustias Y he descendido Para librarlos Dice el Señor De mano De los egipcios De mano De los de este mundo Y sacarlos De aquella tierra A una tierra Buena Y ancha Diga conmigo Buena Y ancha A tierra Que fluye Bendición Y victoria Leche y miel A los lugares Del cananeo Dice Del eteo Del amorreo Del fereceo Del ebeo Y del jeuseo Todo lo que termina en eo El clamor Pues de los hijos De Israel Ha venido Delante de mi Mire lo que pasa Cuando hay un pueblo Que clama Mire lo que pasa Cuando hay un pueblo Que clama Cuando hay una persona Que viene los miércoles Y se dedica a clamar Y a clamar Y a clamar Y a clamar Nuestra iglesia Va a dar un rumbo Va a dar un rumbo Totalmente diferente Y muchos Vendrán por los milagros El clamor De los hijos de Israel Has venido Donde viene el clamor Donde va el clamor Cuando uno ora Donde va Dios Donde va el clamor Delante de Dios El clamor El chisme Eso va al infierno No toque el chisme No toque el cuento Hable el clamor De Dios Los miércoles Y los sábados Son miércoles De milagros De milagros Cuando Dios Desata una palabra La saca Y el que la cree La cree La creyó Yo creo eso Para mi familia Yo creo eso Para mis hijos Yo creo eso Para mi vida Yo creo eso Para lo que estén Necesitando Yo lo creo Yo lo creo Pero El que no creyó No creyó Y dice Ha subido delante de mi Por eso cuando uno Viene los miércoles Es a clamar Y también He visto la opresión Los que oprimen Con los Que dice Con que los egipcios Los oprimen El mira Al perverso Y dice Aquí no te metes Cada uno de nosotros Cruzamos Por desiertos Tal vez Nuestra vida Pasada Fue un desastre No sabíamos Qué hacer No teníamos Una enseñanza Una guía No teníamos Nada Al contrario Lo que teníamos De pronto Son deudas Lo que teníamos Son problemas Pero es ahí Cuando Dios Se aparece Y bendito Dios Que de una u otra manera Dios nos llamó Pero de la misma manera Así llamó A Moisés Moisés Estaba en un palacio Siendo formado Cierto Y en medio De eso Él Pero sin embargo Vivía Con egipcios Y él ve Una disputa Una pelea Entre un egipcio Y un judío Cierto Y él Se mete En medio De esa pelea Y coge una piedra Y mata Al egipcio Cuando se da cuenta De eso Sale corriendo Sale corriendo Por las montañas Por el desierto Y en medio De ese desierto Es que acontece Esto lo que Acabamos de leer Acerca de la zarza Dios estaba Llamando Dios tenía Un sueño ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen Propósitos? Pero que me dice Si no es mejor Siempre hacer Y terminar Haciendo El sueño De Dios Miren Nada tiene éxito Como terminar Haciendo El sueño De Dios Sea que tengas 20 años Sea que tengas 30 Que tengas 50 Que tengas 70 Lo más Gratificante Y seguro Para nuestras vidas Es terminar Haciendo El sueño De Dios Tendrás Toda la protección Y este Joven Bastante adulto Ya Moisés Ya de una edad Madura Saló Huyendo Huyendo Al desierto Atravesó El desierto Y hasta el monte Dios dice Dios dice Que llegó Pero ese hombre Atravesando Ese desierto Con pocas ovejas Esas ovejas No eran Dice Ni suyas Porque eran De Getro Su suegro No eran Ni de él Eran alquiladas Las estaba llevando No eran suyas Y en medio De eso También se Presenta Adelante Dios Y lo llama Hace algo Dios siempre Hace algo Veo personas Que de pronto Vinieron Cuando se Presentaron Niños Cuando tenían Un problema Dios se presenta A través de Cualquier cosa Era Dios En medio De eso Aló Era Dios En medio De eso Quien era Y este hombre Tal vez Moisés No Pensaba Que ya no Tenía oportunidad Que ya su vida Estaba desgraciada Desquiciada Desahuciada Porque había Fallado De pronto Había cometido Algo En contra De la ley De Dios Lo perseguía Pensó Que estaba Errado En la tierra Equivocada También pensó Seguro Personas Equivocadas Será que Estas ovejas No estoy En lo correcto Y vienen Esos pensamientos A nosotros También Porque somos Humanos Todos Somos creación De Dios Cierto Y estamos ahí Y dice uno Para que estoy En este problema Donde me metí Con estas personas Con esta persona Pero en medio De eso Dios Se presenta Y te presenta Y estás y llegas A Barcelona Y Dios Se presenta En un lugar Y te dice Yo no me he Olvidado De ti Cuantos creen En esa palabra Iglesia Porque Dios No se había Olvidado De Moisés Lo más importante Es que debemos De soñar Para Dios Él estaba De pronto De pronto Estaba rechazado Se sentía Ya no quería Saber nada Porque Había hecho Algo malo Y cuando uno Hace algo malo O cuando de pronto Te llega un problema Tú dices Bueno este es un castigo De Dios Pero déjame decirte Que de pronto No es el castigo De Dios Si no es el sueño De Dios Que tú estás empezando Y que Dios Te está llamando En donde estás No importa Como estés Lo importante Es que desde ahí Empieza el sueño De Dios Para tu vida Si escucha Su voz Puede empezar Ese sueño Él tiene sueños Grandes Dice Porque yo sé Los pensamientos Los planes Que tengo Para ti Pensamientos Y planes De bien Para darles El fin Que vosotros Esperáis Dice el Señor Dios tiene Un plan Un propósito Siempre hablamos De un propósito Porque esa es la palabra Más adecuada Un camino Un destino Y eso Es lo que Dios Tiene para nosotros Pero a veces Pensamos De que Dios Se ha olvidado De nosotros Tenemos muchos sueños Tenemos muchos deseos Queremos prosperar Queremos avanzar En nuestra vida Pero hoy te quiero decir Una cosa Dios no te ha desechado Dios no te ha desechado Dios no te ha olvidado Tendrá De ti misericordia Como lo tuvo De sus antepasados Si lo creen O no lo creen Iglesia Pero a veces Tú piensas Será que Dios Se olvidó De mí Será que Dios Ya no se acuerda Porque no veo No veo milagros En mi vida No veo algo Pero el Señor Como leíamos En la última parte Del capítulo 3 Dice que el clamor Del pueblo Subió delante De Dios Y Él escuchó Ese clamor O sea que cuando Uno clama Con todo el corazón Él escucha Iglesia Estás pensando De que Dios Te ha olvidado Pero no Dios no te ha olvidado Él te está Escuchando Cada día Que tú hablas Con Él La pregunta es ¿Cuánto estás Hablando con Él? De pronto quiere Que tus sueños Se cumplan Pero ¿Cuánto clamas? Te digo algo Que cuando Moisés estaba caminando Y se acerca Porque él no Él no sabía De pronto llevaba Ese sentimiento De que lo habían desechado Lo había Dios Olvidado Pero en medio De eso ve Que una zarza No se termina De quemar Y esa era La tensión De Dios Que estaba diciendo Aquí estoy José Luis Aquí estoy Tú que me estás Escuchando ahí Tú que me estás Viendo en la pantalla Aquí estoy Para ayudarte He venido Para socorrerte Porque el sueño Que yo tengo Para ti Es grande Dice el Señor No había otra Y hay hombres Y mujeres Que están Pasando problemas Y están pensando Lo peor De sus vidas Pero Dios Tiene un sueño Para ti Y Él mira Que la zarza No se quemaba Es como yo Le decía Al Señor En mi lugar Ahora Antes de venir acá Le decía Señor Tú vas a soplar De los cuatro vientos Señor Personas Hombres y mujeres Que te amen Señor Y yo sé Que el Señor Va a llenar Su casa Va a llenar La iglesia Del Señor Su iglesia Porque es su iglesia Y este año El Señor Va a soplar Como sopló Con Moisés Veía que la zarza No se quemaba Cuando se acerca A esa zarza He un momento Que le dice Quita El calzado De tus pies Porque el lugar Que pisas Moisés Que le dice Santo es La zarza Y ahí fue cuando Moisés Vio aquellas palabras Escuchó Aquellas palabras Y dice Que la zarza Empezó A arder En Moisés Aleluya Porque Él Vio que esa zarza No se quemaba Y yo te digo Algo a ti La zarza Volverá A arder En tu corazón Aleluya La zarza Volverá A arder En tu familia La zarza Volverá A arder Dentro de tu vida Volverá A arder ¿Cuántos quieren Que la zarza Arda? Tenemos que Volver A que la zarza Arda nuevamente En nuestros corazones Amén Iglesia Cuando permitimos Que la zarza Arda La vida De Moisés Nunca más Fue igual Nunca más Fue igual La vida De Moisés Cambió Por completo ¿Por qué Pastor? Porque eso Es lo que Dios quiere Que el sueño De Él Muchas veces Tenemos sueños A nosotros Y está muy bien Que tengamos sueños Hay que tomar Nota Tener claridad Pero Más lindo Y más precioso Esos sueños Se van a cumplir Cuando nosotros Hagamos el sueño De Dios Para nosotros Se vale un aplauso Delante de Dios Cuando hacemos El sueño De Dios Todo cambia Me gusta La vida De Moisés Porque a partir De ahí Nunca más Usted vuelve A encontrar Nunca más Que Moisés Pasaba En problemas Y en miedos Y en sustos De esa índole Sino que a partir De ahí Él empezó A hacer el sueño De Dios Cuando tú Lo ves A Moisés El pueblo Se quejaba Después Pero de ahí Nunca más Él se dedicó A escuchar El sueño De Dios Y a veces Tú estás caminando Por las calles De esta ciudad Estás caminando Por el lugar De tu trabajo Y estás pensando Que estás desechado Que tienes que tirar Por tu vida propia Pero te digo Dios está contigo Otra vez Algunos no me escucharon Dios está contigo Donde tú vayas Ahí estará Dios De día y de noche Por la mañana Por la madrugada Ahí está Dios Y saben que Les digo algo Algo bien lindo Porque siento La presencia de Dios Va a tocar La presencia de Dios Va a moverse De una manera Extraordinaria En nuestra iglesia Y pero saben Con quien se va a mover No con todo el mundo Eso es el deseo De Dios Pero con aquellos Que tengan hambre Y los que no tienen hambre Pastor dile Señor Hazme sentir hambre Por tu presencia Se trata de eso De que sintamos Esa hambre Ese deseo Y tú vas a ver Cuántos problemas Pasan alrededor De tu vida Y tú dices Uh uh Yo ahí no me meto Yo voy a seguir Encendiendo La llama de Dios Para mi vida Y de repente Te vas a volver Invitando Aconsejando A esas personas Viendo que eso Es lo que hay En el mundo Pero en ti Está la zarza Ardiendo Dentro de tu corazón Y va a seguir Ardiendo este año Tanto, tanto Que te vas a llenar Del fuego de Dios Alguien dice Amén a esto Dios Quiere arder En ti Pero que pasa Cuando no quieres Escuchar la voz de Dios ¿Sabe lo que pasa? Le cuento una historia Bíblica Dice que Jonás Estaba Jonás estaba Escuchando Escuchó la voz de Dios El profeta Escucha la voz de Dios Un profeta Y Dios le da Una orden Y le dice Vete para Nínive Y el hombre Bien mandado Cierto A su propia conveniencia Y se va A un puerto Llamado Jope Tarsis Y allá Se va para Tarsis No obedeciendo A Dios Huyendo De Dios Y ahí está Cuando muchas personas No quieren Escuchar La voz de Dios Toca Que está A tu lado Escucha La voz De Dios Tócalo Y le despiertas De escuchar La voz De Dios Hay muchos Que están En la iglesia Pero se sienten Solos Y aunque Son solteros No te debes Sentir solo Porque si la presencia Dios está contigo Todo el mundo Puede estar Contra ti Pero no hay Nadie Quien te podrá Derrotar Nadie Quien te podrá Derribar Porque su presencia Te dará La victoria ¿Lo crees? Si Dios Está con nosotros Iglesia Y Gonaz No escuchando La voz de Dios Porque la escuchó Desobedeciendo Mejor vamos A decirlo así Se fue Para Tarsis Y Dios Le digo Haz mi voluntad Haz mi sueño Y algunos Que van Tras sus sueños Sus deseos Pero nunca Quieren hacer El sueño De Dios El sueño De Dios ¿Saben cuál es? Salvar las almas Ganar los perdidos ¿Cuántos dicen Amén a esto? Los solteros Quiero decirles El mejor propósito Para su vida No es encontrar pareja Sino hacer el sueño De Dios Ganar almas Para Cristo Llevar la salsa Ardiente Para ellos Que están muertos En delitos Y en pecados Eso es hacer el sueño Miren le digo Yo estudié En la universidad Pero le voy a hacer Una cosa Muy sinceramente En el cielo No me van a preguntar Si fui o no fui A la universidad No con esto Al contrario Empujo a la gente A que estudie Y como es eso Pastor Ahí Dios le dé Sabiduría No ponga A otra cosa Que sea Dios Primero Amén Oiga Pero a mí No me van a preguntar En el cielo Por la universidad A mí no me van a preguntar En el cielo Por la ropa Que he visto No me van a preguntar Si de pronto Tengo o no Tengo Tengo más o no Me van a decir Hiciste el sueño De Dios Hiciste el sueño De Dios Verdaderamente Sigues mi palabra Hiciste mi voluntad Te van a preguntar Y ahí tú vas a saber Responder No Señor Me dediqué A hacer otra cosa Y entonces el Señor Te va a decir A la izquierda Hiciste el sueño De Dios A la derecha A la derecha Después a la izquierda Porque el que no hizo El sueño de Dios No va a poder ver Sus sueños logrados ¿Cuántos están de acuerdo? Este profeta Se fue para Tarsis Él no quería Obedecer a Dios Y se sube Él a una barca Normal Viviendo normal Escuche esto Interesante Y la barca Empieza Viene una gran tormenta Pero era por el propósito Que Dios quería A veces a personas Le vienen tormentas Fuertes Para que escuches La voz de Dios Que es hacer El sueño de Él Y a veces Dios Te manda tormentas ¿Estoy hablando A alguien de pronto? ¿Dios está hablando De pronto o no? Dile que está a tu lado Tormentas Dile, dile, dile Tormentas ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que a veces la gente dice No entiendo Así es No entiendo Hágale Amo al Señor Amén iglesia Se sube una barca Y viene una gran tormenta En la barca Y esta barca Se partía Y ellos se dan cuenta Que el problema Usted sabe En Proverbios 26 2 dice La maldición Nunca vendrá Sin causa Nunca vendrá Sin qué? Cuando pasa algo Es porque hay una causa Hay personas Que no quieren obedecer Piensan que Normal Ah mi vida está normal Y piensan Haciendo lo que quiera Cuando Dios está hablando Su pastor está hablando El profeta de Dios Está hablando La palabra Aló Cuánto vamos a hacer El sueño de Dios En este año 20, 24 Y miraremos la gloria A ver, a ver, a ver A ver iglesia Cuando tú te dedicas A hacer el sueño de Dios Él hace tus sueños realidad Lo repito otra vez Cuando tú te dedicas A hacer el sueño de Dios Él hace realidad Nuestros sueños En el nombre de Jesús ¿Sabe dónde estaba Jonás? Cuando la barca se rompía Estaba durmiendo Estaba tranquilo Estaba relajado ¿Cómo estás? Bien Está bien Y ve que la familia Hay problemas Todo el mundo se está muriendo Hay enfermedades Y él está ¿Cómo está? Estaba bien Estaba bien Pero la maldición nunca Viene sin causa Había una causa Y la causa era que Jonás Tenía que obedecer La voz de Dios Y por eso hay gente Que está ahí y ahí Y Dios no te va a promover Hasta que tú cumplas Mateo 6.33 ¿Qué dice Mateo 7.33? Buscad El reino Primero El reino De Dios Y su justicia Y lo demás Y lo demás Y lo demás Todo vendrá Por añadidura Si buscamos el reino Entonces Por favor Ayúdame a predicar Y dile Si buscas el reino Todo te vendrá Por añadidura Vamos Díselo ahí Con autoridad Díselo en francés Díselo en inglés Como quiera decírselo Si buscas el reino De Dios Todo te vendrá Por añadidura Pastor Y lo que me persigue Se largará Porque la zarza Arderá En ti En el nombre De Jesús Vamos iglesia Dios tenía preparado Ese pez ¿Cómo fue que Envolvió A encender Esa zarza Esa llama Dentro de Jonás Si fue un desobediente Era profeta Y desobedeció Por completo ¿Cuántos hombres Supuestamente Bien hombres He visto Que van detrás De cualquier cosa Menos detrás Del sueño de Dios Pero algunas personas Porque dejan De hacer el sueño De Dios Piensan que Dios Es burla Es juego Dios es fuego Consumidor Dios es la zarza Ardiente Dios cuando tenemos El corazón de Él Cuando tenemos La zarza En nuestra vida Hay algo Que quema Por eso dice Busca primero Mi reino Y todo lo que Tienes tú En tu corazón Yo lo haré Lo proveeré Yo soy Jehová Jiré Yo te voy a proveer Y muchos dicen Amén Pero van corriendo Tras sus propios sueños Y los sueños De uno Hay que hacerlos Pero primero ¿Qué dice Dios? Busca Primeramente El reino De Dios ¿Y qué más? Y la justicia De Dios ¿Cuánto vamos A buscar El reino De Dios? La zarza Va a arder Para aquellos Que van a buscar El reino De Dios Porque el Señor Nunca deja Desamparado A sus hijos A sus hijos Que hacen Su voluntad Amén Iglesia Y este varón Tuvieron que Echarlo a la mar Y allá Dios le tenía Preparado Así Mira Un pez De este porte De este porte Hermano Se lo comió Y qué pasó Se lo metió allá Y allá Empieza a mirar Dice Me encanta Tus algas Me rodearon Ahí hay momentos Donde uno Ya no puede más Uno dice Ya no puedo más Señor Me entrego A ti Jesús Jesús Me quiero Entregar A tu vida Me quiero Entregar A tus pies Ahí llega Un momento En la vida De uno Como Moisés Como Jonás Que ya no puede Uno se rinde A Jesús Y uno dice Señor Tómame Padre Tómame Porque yo Ya no puedo más Pero es que Soy pequeño Tengo 12 años Con 12 años Tú puedes empezar A hacer la voluntad De Dios Yo a los 12 años Abrí mi corazón Y me apegué A la casa de Dios Porque no hay edad Para servir a Jesús Para seguir a Jesús ¿Cuántos creen En esto iglesia? Y dice En el libro De Jonás Capítulo 2 7 dice La palabra de Dios Cuando mi alma Desvallecía En mí Me acordé ¿De quién? De Jehová Lea esto Que con esto termino Y dice Y mi oración Llegó hasta ti En tu santo templo Se acordó Jonás De que ese día Que se metió al pez Era miércoles oración Y dijo Yo voy a orar No me queda otra Y ahí sacó Una oración Y dice él Y mi oración Llegó hasta ti En tu santo templo Mira hasta donde Llega la oración Por mucho que tú estés Mal Tan mal Hasta donde llega Una oración Un clamor de Dios Mi oración Llegó hasta ti En tu santo templo Y dice Los que siguen Vanidades Ilusorias Su misericordia Abandonan Mas yo con vos De alabanza Te ofreceré Sacrificios Pagaré lo que Prometí Señor La salvación Es de Jehová Y mandó Jehová al pez Y vomitó A Jonás en tierra Tú haces Una promesa Delante de Dios Y Dios Enseguida Te cumple Cuando lo cree En iglesia Tú haces Una oración Delante del Padre Y él enseguida Te manda Su protección Dale un aplauso Al Señor Fuerte ese aplauso Cuando ya estaba Sin fuerzas Dice Cuando ya estaba Sin fuerzas Me acordé de ti Y oré Mi oración Dice Llegó Hasta tu santuario Cierto Los que adoran A otros dioses A los ídolos Sin vida No pueden decir Que tú eres su Dios Pero yo voy A adorarte Y a cantarte Con alegría Cumpliré Las promesas Que te hice ¿Por qué? Porque sólo tú Puedes salvar Señor Aleluya No hay nada Como tener A Dios En el corazón No hay nada Como vivir En esa adoración Y decir Señor Aquí estoy Cuando Jonás Estuvo en tierra Él volvió A escucharla Señor ¿Qué quieres que haga? Y por eso A veces las tormentas Son buenas Porque aún en tu Tormenta más profunda Ahí está Dios Contigo No estás solo Dios te está Hablando Diciendo Haz mi voluntad Haz mi voluntad Mira que tu marido Mira que tu esposa Mira que tus hijos Están en mi casa Haz mi voluntad Es el tiempo De que hagas Mi voluntad Ve y predica Y dice que él Escuchó su voz Y la zarza Volvió a arder En el corazón De Jonás Ya después Usted conoce Toda la historia Empezó a arder Sabe lo que va a pasar En este 2024 Sabe cómo va a venir La gran cosecha Porque las almas Pueden venir Pero si no hay La zarza ardiente En el corazón Cómo vas A sentir Cómo vas a querer Predicar a los perdidos Cuando la zarza Este ardiendo En el corazón Tú te vas a mover Para hacer el sueño De Dios Y el Señor Cumplirá nuestros sueños ¿Cuántos dicen Amén iglesia? Fuerte ese aplauso Al Señor Querida iglesia Yo veo A City Chair Barcelona En este año No en los próximos Cinco años No En este año Veo una iglesia Totalmente transformada Por el Espíritu Santo De Dios Una iglesia Donde nadie Se podrá Permitir Venir Y irse vacío Sino que Todos saldrán Con la zarza Ardiente Con el pábilo Humeante Delante de Dios Y delante De las calles De esa ciudad Los veré Prosperados Sin temor Sin miedo ¿Cuántos dicen Amén iglesia? No vamos A temer No vamos A permitir El temor Tú vas A empezar A orar A clamar Por tu familia A clamar Por tus hijos Vas a pararte Firme ¿Cómo vas A pararte? Firme Firme delante Del Señor Aunque vengan Contra ti Potestades Aunque un ejército Acampe Contra ti ¿Qué va a pasar? No temerás Porque el perfecto amor Echa fuera Señor Tú me amas Yo confío Yo confío en ti Señor No le tengo Miedo a la muerte Muerte Te largas Dolor Te largas ¿Por qué? Porque la zarza Está en mí Ardiendo Aleluya Porque tengo Que hacer El sueño De Dios En esta tierra En esta ciudad Vamos Fuertes aplausos Al Señor Cuando Hacemos el sueño De Dios Como dice En el libro De Mateo 6 33 Buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todo Como dice Y todas Todo ¿Cómo vas a salir De aquí? Buscando Esa zarza Diciendo Yo quiero Esa zarza Hoy noche Tú Devocional No puede ser Que tú cierres Los ojos Escuchando En las redes sociales Tiene que ser Escuchando La palabra De Dios Mañana A levantarte Escuchando Ponle audio A la palabra Hasta que te despiertes Bien Y a comunicarte Con Dios Porque el Señor Dice Tú haces mis sueños Y yo cumplo Los tuyos El Señor Dice Tú haces mis sueños Y yo cumplo Los tuyos Yo enciendo La zarza Que hay en tu corazón Amén iglesia ¿Cuántos quieren Esa zarza ardiente? Póngase de pie Aquel que quiera Esa zarza ardiente Porque esa zarza ardiente Va a arder Pero va a arder En nuestro corazón Amén Y vas a llevarla A las familias Y tú vas a Dar vida A las familias Tú vas a dar Vida ¿Cuántos dicen Amén a esto? Vamos a dar vida A las familias Hay muchas familias Que están muertas En pecado Están muertas En enfermedades Están muertas En problemas No saben Qué hacer Pero hoy Dios Se ha acercado A ti Diciendo Yo soy la zarza Que no dejará De quemarse Seguirá ardiendo Para todo aquel Que me cree ¿Cuántos lo creen Iglesia? Solo para el Que me cree ¿Cuántos creen En la zarza ardiente? Esa zarza Tenemos que llevarla 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 Y tener comunión Con esa zarza Todos los días Todos los días Tiene que haber Esa linda comunión El fuego Tiene que encenderse Las almas Que tú ves Por la calle Por el metro Por el tren Desesperadas Esas hay que predicarle A ese joven Esa joven A esa persona adulta Y orar por ellos Aunque algunos Te rechacen No importa Tú estás haciendo El sueño de Dios Tú estás buscando Primero el sueño De Dios El reino de Dios Y su justicia Eso es hacer El sueño de Dios Señor yo quiero Hacer tu voluntad Vaya Encienda su zarza Encienda su corazón Por Dios Y si no siente Hambre por la palabra Dígale Señor Yo quiero tener Hambre por tu palabra Así ore Dame hambre Dame deseos Por leer Cuando leo la palabra Me duermo Señor Pero cuando estoy En las redes No me duermo Señor ¿Qué pasa? ¿Por qué me atrae más Una red Que la palabra? Yo voy a dedicarme Señor seriamente A buscar tu palabra Y va a ver Como el sueño Del Señor La zarza De repente Va a arder Señor yo quiero Tener hambre Por esa zarza De Dios Amén iglesia Los que tengan Hambre Por la zarza De Dios Por ese fuego De Dios Quiero que pasen Aquí al frente Porque quiero orar El sueño de Dios Tiene que cumplirse En cada uno De nosotros De nosotros Tengo un sueño de Dios Tengo un sueño de Dios